Nos vamos ahora al Instituto Pinos de Anchorena, sede Vicente López, donde a fin de año se realizó la tradicional ceremonia de colación de los egresados de las carreras de enfermería y análisis clínicos. Hablamos con el director de esa institución, el ingeniero Néstor Larovere. Este año ha sido realmente bastante desafiante, pero un lindo año, lo que nos anima a generar nuevas propuestas educativas para la comunidad y por eso diría que el año que viene va a ser un año lleno de desafíos, porque estamos decididos a trabajar en el área de salud, en lo que es la formación académica en todo lo inherente al área de la salud. Y bueno, agregamos algunas tecnicaturas como radiología, cardiología. Esto es el año que viene. El año que viene. Y este que pasó, realmente, bueno, es un año que lo hemos trabajado muy bien. Estamos muy felices con esta nueva tanda de egresados y egresadas. Y realmente nos llena de satisfacción, ¿no? Todo esto. La ceremonia de hoy consistió en, efectivamente, en el Tomo tu Palabra, en el hecho de utilizar una simbología que es la metáfora, tomando la luz, ¿no? Hicimos una ceremonia de lo que le llamamos encendido de velas y promesa profesional para las dos carreras de enfermería y análisis clínicos, inspirados en la figura de Florence de Nightingale, que fue la primera en organizar la disciplina de la enfermería. Sí, realmente somos una institución que profesa la libertad de cultos, obviamente, no somos una institución congregacional, pero sí sostenemos valores, estamos formando parte de un lugar que sostiene valores que tienen que ver con el cristianismo, ¿sí? A pesar de eso, nosotros, digamos, no somos denominadamente confesionales, pero la Biblia es nuestro libro de cabecera. Entonces, creemos que un buen regalo es poder ofrecerles a cada uno de nuestros egresados una Biblia. Yo solo soy el, nada más que el director, y realmente, bueno, estamos siempre esforzándonos para sumar más y mejores docentes, para realmente invitarlos a formar parte de un proceso que es la co-construcción de conocimientos junto con los estudiantes. Acá siempre decimos no enseñamos, sino que, o no enseñamos solamente, sino que enseñamos, aprendemos, y entre todos vamos, digamos, colaborando en este proceso de formación que es mutuo. Los egresados que se van, se llevan, obviamente, cosas, cuestiones, vivencias, conocimientos, pero también nos dejan un montón de cosas, un montón de aspectos, entre ellos la posibilidad de mejorar con cada sugerencia, con cada crítica que nos hacen, la posibilidad de conocer más sobre la vida de personas y sobre la comunidad donde vive, porque tenemos estudiantes de distintas, no solo de la zona de Vicente López, sino también hay estudiantes de la zona de lo que es el norte, Misiones, San Luis, la zona del sur, Comodoro Rivadavia, o sea, tenemos, realmente estamos alcanzando por ahí una perspectiva un poco más federal. Tenemos, obviamente, la modalidad presencial, pero también tenemos una modalidad tutoriada, libre, así que eso lo estamos trabajando, fue lo que nos dejó la pandemia, o sea, la posibilidad de diseñar nuevas herramientas para permitir a aquellos trabajadores y trabajadores de la salud que ya tienen una experiencia, poder hacer la carrera libre.